La alcaldesa de Marchena, María Hermas Romero, ha anunciado que el examen de selección de agentes de policía local de Marchena tendrá lugar el viernes 19 de julio a partir de las 10 de la mañana en el IES López de Arenas. La alcaldesa ha agradecido a la subdelegación del Gobierno actual que haya desistido de seguir recurriendo a esta oferta, tal como hicieron los responsables anteriores de la subdelegación del Gobierno, cuya actuación la alcaldesa ha calificado de exceptaria. Concurrirán a este examen 418 aspirantes. Pues para mí es una satisfacción anunciar a los 418 admitidos en el procedimiento de selección de agentes de policía local que convocó este ayuntamiento hace ya como tres años que sacamos la base. Recordar que estas bases fueron recurridas por la delegación del Gobierno cuando gobernaba el Partido Popular y han estado paralizadas hasta recientemente, una vez que se produjo el cambio de Gobierno, lo primero que hizo esta alcaldesa es citar al nuevo delegado del Gobierno, ponerle el problema sobre la mesa porque esta alcaldesa entendía que era una demanda absolutamente arbitraria y sin ningún fundamento, nada más que paralizar la gestión, en este caso, del Grupo Socialista de Marchena, porque aquí muchas veces los partidos son sectarios y este es un caso de sectarismo político evidente. Nos sentamos con el delegado del Gobierno, se retomó el expediente, el abogado del Estado ha presentado escrito de desistimiento del procedimiento en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 10 de Sevilla. Fíjense que este pleito estaba señalado para el año 2020 la vista, es decir, que el procedimiento, si no se desestima, perdón, si no se desiste, la abogacía del Estado hubiera estado parada hasta 2020 y el Ayuntamiento de Marchena, con la necesidad de reposición de plazas de policía que tiene, hubiera tenido ese perjuicio en su seguridad diaria, pues se retomó el expediente, se observó que no era un pleito necesario ni ajustado a derecho, se presentó el escrito de desistimiento del abogado del Estado en donde se suplica que se tenga por desistida a la parte, es decir, a la abogacía del Estado, a la subdelegación del Gobierno y, por tanto, el pleito se ha, digamos, eliminado y, por tanto, hemos podido reanudar el proceso de selección. Y, en este sentido, para mí es muy gratificante anunciar a los 418 inscritos y admitidos que las pruebas, el examen, será el próximo 19 de julio, viernes, a las 10 de la mañana, en el Instituto López de Arena. Que la publicación de esta convocatoria de examen se firmará en el día de hoy, se publicará en el tablón de anuncios municipales y se enviará en el día de hoy al boletín oficial de la provincia, que en cuestión de unos días será publicado, pero a esta alcaldesa la verdad es que le satisface muchísimo poder anunciar esta convocatoria. Por otro lado, el examen para la plaza, para cubrir el puesto de ordenanza del Ayuntamiento, se celebrará este miércoles a las 10 de la mañana en el IES López de Arenas. La alcaldesa ha deseado suerte a los 244 admitidos. Dentro de las ofertas de empleo que el Ayuntamiento está haciendo, se publicó recientemente una convocatoria para la reposición de una plaza de ordenanza recepcionista notificador. En esta convocatoria hay una cantidad de 244 admitidos y anunciarles que el examen tipo test será el próximo día 3 de julio, que es miércoles, esta semana, a las 10 de la mañana en el Instituto López de Arenas. Con lo cual, desear mucha suerte a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!